Isaías 19. Oráculo contra Egipto. Consultarán a los ídolos, a los brujos, a los nigromantes y los adivinos. Entregaré a Egipto en manos de un señor duro, y un rey cruel los dominará, oráculo del señor Yahvésebaot. Se desecarán las aguas del mar, y el río se secará y quedará seco. Ederán los ríos, menguarán y se secarán los canales de Egipto. La caña y el junco se marchitarán, los prados junto al canal, junto al borde del canal, y todo sembrado del canal se secarán, serán aventados y desaparecerán. Gemirán los pescadores, y se lamentarán todos los que echan en el canal anzuelo. Y los que extienden red sobre las aguas, languidecerán. Estarán confusos los que trabajan el lino, tardadoras y tejedores palidecerán. Estarán sus tejedores abatidos, todos los jornaleros desanimados. En verdad, están locos los príncipes de Soán, los sabios consejeros de Faraón forman un estúpido consejo. ¿Cómo decís a Faraón? Hijo de sabios soy, hijo de reyes antiguos. Pues entonces, ¿dónde están tus sabios? Que te manifiesten, pues, y te hagan conocer lo que ha planeado Yahvésebaot tocante a Egipto. Han enloquecido los príncipes de Soán, han sido engañados los príncipes de Enof. Los jefes de sus tribus extravían a Egipto. Yahvé ha infundido en ellos espíritu de vértigo que hace dar tumbos a Egipto en todas sus empresas, como se tambalea el ebrio en su vomitona. Y no le sale bien a Egipto empresa alguna que haga la cabeza o la cola, la palmera o el junco. Aquel día será Egipto como las mujeres. Temblará y se espantará cada vez que Yahvésebaot menee su mano contra él. El territorio de Judá será la afrenta de Egipto. Cada vez que se lo mienten, se espantará ante los planes que Yahvésebaot está trazando contra él. Aquel día habrá cinco ciudades en tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por Yahvésebaot. Iraere se llamará una de ellas. Aquel día habrá un altar de Yahvé en medio del país de Egipto y una estela de Yahvé junto a su frontera. Estará como señal y testimonio de Yahvésebaot en el país de Egipto. Cuando clamen a Yahvé a causa de los opresores, les enviará un libertador que los defenderá y librará. Será conocido Yahvé de Egipto, y conocerá Egipto a Yahvé aquel día, le servirán con sacrificio y ofrenda, harán votos a Yahvé y los cumplirán. Yahvé dirá Egipto, pero al punto le curará. Se convertirán a Yahvé, y él será propicio y los curará. Aquel día habrá una calzada desde Egipto a Siria. Vendrá a sur Egipto y Egipto a Siria, y Egipto servirá a sur. Aquel día será Israel tercero con Egipto y a sur, objeto de bendición en medio de la tierra, pues le bendecirá Yahvésebaot diciendo, Bendito sea mi pueblo Egipto, la obra de mis manos a sur, y mi heredad a Israel.